¡Hola, bambinos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Tenemos que ir al mall porque The Latch me avisaron que llegó el R&B Y así que lo vamos a ir a comprar Lo segundo es que después de eso tenga solo una entrega de unos viales Y tercero, después tenemos una reunión Limpio y ordenado Miren, y la luna, también le dimos fideos ¡Hola! Los bambinos no te conocen, Luna Ahí se te quedó atrapado ahí, ¿no? Y es la luna, es una de mis chihuahuas Bueno, la única chihuahua que tengo Porque no sé si les conté Pero la Daisy, las que yo le había dicho en el vlog anterior Creo que todavía amaneció mejor Ya falleció Ya falleció como hace casi dos semanas O una semana y media puede ser Y eso fue súper triste Como que por eso tampoco nos hicimos vlog muy seguidos Porque no me sentía como bien anímicamente Pero ya sé que está bien Me siento mucho más tranquila Y primero falleció la vaquita Después la Daisy Y ahora me queda solo la lunita Estoy controlando con todos los que necesita Está tomando jarabe y pastilla Una pastilla para el corazón Porque su corazón no bombea bien Tiene una deficiencia cardíaca Miren, así es el proceso Este jarabe se lo tengo que dar por 10 días Así que decidí anotar todos los días Y ponerle un victo Para saber cómo voy O si no se me olvida Y tengo que darle 3ml La relleno un poquito Y ahí tiene que empezar a subir ¿Qué onda diga? ¿Qué onda diga? 3 Ahí está Ahí dice 3ml Hola bambinos ¿Cómo están? Bambinos ¿Cómo están? Nunca he podido Levantar la ceja Una Siempre puedo Levantar las dos Miren Ponganle Ponganle me gusta al video Si solamente puede levantar Dos cejas Y no solamente una Siempre mis padres Me decían que comiera Milo La televisión Me decían que comiera Milo Siempre decían que Milo Te hace grande Creo que este era el eslogan ¿No? Milo te hace grande Nunca crecí Nunca me hizo crecer Ya estoy lista Voy a ir así Más o menos Se ve así Más o menos Se ve más o menos Bueno es un juguete de Missy Puck Con una charletita roja A lo Michael Jackson Y eso Con cartelita roja La de Michael Kors Oh my goodness Y eso Si quería hacer una Esta negra Si No se ve bien con la pluma Pero es que no tengo Bufanda negra Eso es frío ¿Qué hago eh? ¿Qué hago? Hola bambinos Hola bambinos Andamos buscando algo para imprimir Oiga que no estaba Todak antes Si ¿Qué pasó? Se fue Por un poco Porque ya no está Y ahora vamos a ir a Larch Porque como les dije Llegó Rive Y me dijeron Llegaron pocas unidades Así que Vamos a ver Si está Porque lo estoy esperando Hace mucho rato Yo ando buscando Una cosa para poder imprimir Como unos flyers Como de papel Como Papel de flyer Como plástico Pero no sé dónde hay No creo que en Kodak Vendan eso Debe ser un imprento O algo así Miren un toro Rosadito ¿Cómo te es? Mira Es como Bábulbulo ¿No? Bambi Bambi Miren Es un Transformer ¿Cómo le decís tú? ¿Camarón? Bábulbulo No, es camarón Ah, yo digo un camarón Me decís malas dos cosas No es ni bábulblo Ni camarón Es camaro Y es bábulbli Que te sale bonita Bábulbulo Algo mejor te sale Pero no es bábulbli Bábulbli Yo le digo así No Es bábulbli Algo así Tampoco ¿Qué te sale? No te sale No te sale Ni lo intentes Estamos aquí En una tienda de fotos Miren Paso de compritas a Lach Y cuando llegas Se lo muestro Estamos intentando ver Si podemos imprimir Es como un pseudo flyer Entrada Necesitamos un papel bueno ¿Dónde vete yo? No sé Siempre estas máquinas Nos ganan ¿Te has dado cuenta? Todo comenzó Por la dispensadora de bebida Pero dice ¿Qué desea hacer? Porque quizás Tienes que poner Copias ¿O no? Al fin salimos del mall Estaba demasiado lleno Pero repleto Rebalzado de gente Por fin encontré Por fin Encontré algo Para poder imprimir Miren Las ultradas Que eran bonitas Esas son como las muestras Tenemos que ahora Las vamos a mostrar El diseño ¿Por qué no es necesario Hacer un diseño gráfico Para hacer grandes flyers Entradas Si Olmiga cabezona Así que Miren Nos quedamos Supos lindos De hecho Gris tiene un talento Inmenso Como diseñador No es porque lo amo Pero en verdad Todo lo que se propone Lo hace bien ¿Cierto? Si Entradas para el evento El día 9 de abril Se lanza La vida energética De nuestra compañía Por fin Estoy echando tomar Monster Tú echando tomar Red Bull Me carga La primera vida energética Juvenil Inteligente de Chile Smart Energy De hecho Te habla Te hace la cama Es un Smart Energy Es un Smart Energy Es una vida inteligente Porque Tiene 50 de calorías Obviamente inteligente Para el cuerpo Te hace Ser la persona Mucho más saludable De hecho Tiene como El 50% De vitamina C Vitamina no sé cuánto No tiene tauribia Es saludable Jijiji Jiji Jiji A tomar Miren Bambinos Media casa del perro No se aprecia en cámara Pero es muy grande Miren Miren La grandecita Bambinos Tenemos que llegar A 4 norte Vamos en 7 Y mis pies Ya no dan Más Y Venimos caminando De 14 norte 14 Y vamos en 7 Que llegar a 4 Y ya quiero Sentarme Ahí viene un punk Y no es Missy Y ya no es Y ya no es Estamos en Maccafé Comimos Me tomé un cortadito Con media luna Aquí está mi potito que tiene sueño Te amo ¿Qué pasa amor? Sueño Me salió el labial Miren estamos con Nachito Y después de llegar de Las Vegas Se trajo esto Nacho Pero muestra lo que es Es un encendedor traído de Las Vegas Así que cuando vienes a la calle Con Orolo y con Fran Pidanle fuego Y lo más chistoso es que cuando tu lo abres vibra Nachito cosa De verdad querí sacar fuego el agua de vibra Y dirías el fuego de vibra Brígido Cosas de Nachito Hello Ya nos fuimos donde estábamos Primero fuimos al Maccafé Después fuimos a... no sé a donde fuimos No me acuerdo el nombre Pueblo Rico A Pueblo Rico Claro Mentira Está al lado del Pueblo Rico Al lado del Pueblo Rico Y tengo una piña colada Ahora nos vamos a casa ¡Señor! No queremos Bastó Y ahora nos vamos a ir al colectivo Todos juntos Como hermanos Hola bambinos Y llegamos a la casa Está Pobrito bebé Y hija de bebé Ay no saben Missy se rompió el cajón Porque alguien Que no voy a nombrar Se le ocurrió subir a Missy A una carretilla Carretilla de... Como de construcción Y miren A Missy se rompió Bueno Subió arriba Missy Y Missy saltó a la carreta Y se cayó así de cajón Y se rompió todo Tiene todo rapadito De hecho Le salió sangre Y está recién cicatrizando ¿Cierto? Cierto Eres muy mal padre Pueblo Fue mi intención Mal padre Pueblo Todo y todo así como... Brillante Yo... Solo quería jugar con Missy Porque me eché aceite de coco Vamos a ver qué tal es la diferencia En comparación al aceite de oliva Papi, tú me rompiste el cajón No es... Es la intención que está aquí Bueno y ahora nos vamos a dormir Queríamos decirle que los adoramos muchísimo, muchísimo Recuerden seguir en nuestro... En nuestras redes sociales Como la rubia y el hopo Y Missy Puck Y... Eso Los adoramos un montón Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo, próximo vlog Aún no hacemos el reto Ups Pero lo tenemos que grabar Así que eso Adoramos mucho Hija, mándale fuerzas 1... 2... 3... Aaaaaaah останов Changi No Trabajar Dai No Trabajar Espíritamente Emoc ağabale